La posibilidad que tiene nuestro país de ingresar al mercado de carbonato y litio es muy grande. Como todos sabemos, tenemos la acercera más grande del mundo. Pero indudablemente el salto cualitativo está en producir el carbonato acá en Bolivia, en el Salar. Si bien es cierto que es una materia primar, tampoco es cierto que sea muy sencillo de producirla. Es un proceso complejo, la salmura nuestra es muy compleja, pero por suerte nuestro equipo técnico y científico ha desarrollado un proceso exitosamente para producir de manera rentable y óptima el carbonato de litio, junto al cloro de potasio que es una sal que sirve principalmente para fertilizantes. Es un salto fundamental porque después de haber trabajado intensamente, se ha logrado construir la planta, bueno, la planta, la infraestructura está prácticamente lista con sus servicios. El proceso tecnológico está listo y lo que nos faltaba en realidad era el financiamiento para saltar a la segunda etapa de producción industrial. El presidente ha dado la buena noticia de que el Estado boliviano garantiza esta inversión, de modo que hemos completado los requerimientos para un exitoso desarrollo de esta planta industrial en los próximos años. Don Luis Alberto, para que la gente tenga en claro, este proyecto que se está consolidando sobre el litio y está consolidado por el Estado Nacional, está siendo consolidado por el Estado Nacional, ¿de cuántas fases consta? ¿Cuántas fases se han previsto para este proyecto de litio? Son tres fases. La primera, estamos a punto de, digamos, arrancar, es la fase número uno, donde vamos a producir unas 40 toneladas al mes de carbonato de litio y 12.000 toneladas al mes de cloruro, 1.000 toneladas al mes de cloruro de potasio, desde luego arrancando y con un escalamiento gradual. Esto va a empezar a mediados del próximo año ya, produciendo primero la sal de potasio y unos tres o cuatro meses después la sal de litio, que es el carbonato. Esta primera fase va a requerir de unos 17 millones, de los cuales ya se han invertido bastante más de la mitad en todas estas obras que se han visto en el video, que conoce ya el pueblo urbano en la planta, en las obras civiles, en los servicios, en el laboratorio, en las piscinas, en los pozos. La segunda fase empieza ya el próximo año también. La excelente noticia que nos ha dado el presidente y que la ha divulgado él mismo al mundo entero es de que el Estado boliviano también va a financiar la fase industrial, que empieza, reitero, en el 2011, y concluye para el potasio más o menos a fines de 2013 y el carbonato de litio a fines del 2014. Va a requerir una inversión de 485 millones, desembolsados gradualmente en cuatro años. El próximo año está inscrito ya en el presupuesto operativo anual, 128 millones de dólares. Finalmente, la tercera fase, que es, podríamos decir, de mayor valor agregado, es la fase donde se pagan a producir algunos otros productos, pero principalmente baterías. Acá el presidente también ha dado la noticia de que el Estado boliviano es capaz de financiar una planta de baterías. Esperamos socios para la tecnología. El presidente ha suscrito un marco de entendimiento con Irán. Tenemos similares acuerdos con Corea. Hasta que se concreta un emprendimiento donde tengamos una tecnología madura para producir y construir una planta de baterías en nuestro país. Esperamos que simultáneamente, o un poquito después, ya de la producción de carbonato de litio a escala industrial. Pensamos que esta inversión está alrededor de los 400 millones de dólares. De ahí que, sumando estos valores, la prensa ya ha señalado que Bolivia puede, con 902 millones de dólares, la suma de 17 más 485 y 400 de la planta de baterías, llevar adelante este proyecto histórico para el país y para el pueblo boliviano. Muy bien. Ahora, don Luis Alberto, la planta separadora, como hemos visto en la nota y nos explicaba el vicepresidente, se tiene que separar las almueras, se tiene que separar todo esto. ¿La planta separadora entra dentro de la primera fase? Sí. Esta primera planta, estamos construyendo los equipos, pero primero estamos haciendo la base en el salar. La planta va a ser en el salar. La base estamos haciendo, pero los equipos, es decir, los reactores, los espesadores, todo aquello que es la planta técnicamente, la planta propiamente dicha, estamos haciendo ya en nuestro taller, unas partes, estamos en nuestro taller en Pulacayo, valga la ocasión, Ivón, para señalar que hemos rehabilitado Pulacayo gracias a las demandas que tiene nuestro proyecto en la construcción de equipos de tanques de espesadores. Está rehabilitada esta planta histórica en Pulacayo, en Potosí, pero evidentemente no da abasto para una cantidad de otros equipos que están siendo construidos en talleres en La Paz y Moruro. Esta planta entonces va a separar y va a producir ya los productos industriales, pero en pequeña cantidad. Por eso se llama fase 1, o planta piloto para el carbonato de litio y semiindustrial para el cloro de potasio. Ya les digo, empezamos el próximo año ya con la producción. Esperamos que las plantas estén listas entre marzo y abril para empezar, pero el proceso de evaporación que tiene que darnos la salmoria enriquecida para que ingrese a una y la otra planta, ya ha empezado, han visto ustedes, las piscinas de evaporación están ya siendo revestidas, ha empezado el proceso de revestimiento hace unos días atrás, concluirá la primera parte, las primeras piscinas en 20 días, y seguramente hasta fin de año ya el recubrimiento de todas las piscinas. Muy bien, enlazamos con Cochabamba nuevamente, Iván Maldonado está con nosotros. Iván, ¿alguna pregunta para don Luis Alberto Echazú? Por supuesto que sí, Iván, hemos escuchado atentamente la explicación que nos está dando el gerente precisamente de Recursos Evaporíticos. 40 toneladas de carbonato de litio al mes. Si monetizamos esto, gerente, ¿cuánto le representa en ingresos al país? ¿Cómo va a ser esa redistribución si se van a invertir cerca de mil millones de dólares hasta la fase de industrialización? Vaya el contenido tan importante de que Bolivia quiere fabricar, por supuesto, las baterías de litio. De aquí en adelante el proceso será hasta el 2014, como usted lo señalaba. ¿Cuánto le representa en ingresos al país ante esta inversión que se está proyectando hasta el año 2014, gerente? Muy buena pregunta. Mire, nosotros tenemos que comparar un proyecto que tiene una relación cuantiferente entre la inversión y el valor de venta anual bruto. Tiene que estar entre 0,8 y 1, a veces 1,2. Me explico, la inversión es 485 millones y las ventas brutas anuales entre las dos plantas, los dos productos, van a ser, a los precios actuales, cerca de 380 millones de dólares, 375 para ser exactos, a un valor de 5 mil dólares la tonelada de carbonato de litio y de 320 dólares la tonelada de cloruro de potasio. Sin embargo, es bueno señalar que este monto, considero, va a subir cuando tengamos la producción porque la tendencia de estos productos ha mostrado un incremento sostenido. Desde el año 2000, en una década, ha subido casi 400%, con una leve caída en el último tiempo, producto de la crisis mundial, pero no semejante a la caída de otros productos. Esto nos muestra, es un producto en ascenso, un producto que va a tener una demanda muy grande y por lo tanto esperamos precios superiores. Pero a los precios actuales, la respuesta es a Iván y a todo el pueblo de Bolivia, cerca de 380 millones de dólares al año es la venta bruta de estos productos en la segunda etapa. Tomando en cuenta esa explicación, gerente de Comibol, 375 millones de dólares al año, estamos hablando de las 40 toneladas de, me imagino, de carbonato de litio, las que usted explicaba, o el conjunto de todo lo producido que representa el litio, es carbonato de litio, cloruro de potasio, todo lo que se va a producir engloba esos 475 millones. Así es, no, mire, estaríamos, este monto económico es el resultado de dos productos, ¿no? 30.000 toneladas de carbonato de litio a 5.000 dólares cada una, son 150 millones de dólares. Tenemos 700.000 toneladas de cloruro de potasio a 320 dólares por tonelada, tenemos 225 millones de dólares. Entonces, si sumamos 150 millones más 225 son los 374 millones de dólares que hemos dicho que vamos a recibir como efecto de la producción industrial de 30.000 toneladas año de carbonato de litio y de 700.000 toneladas año de cloruro de potasio. La producción y la venta de productos al año, es decir, los productos de la etapa primera, van a ser mucho menores, porque por eso se llama primera etapa de piloto, son 480 toneladas de carbonato de litio y 12.000 de cloruro de potasio. Estas cantidades vamos a poder vender, ya les digo yo, desde la mitad del próximo año, un poquito más allá en el caso del litio, y nos reportan a los precios actuales 6.2 millones de dólares. Entonces, compararíamos la primera fase en ventas.